hola muy buenas tardes chicas y chicos qué tal están espero que estén muy bien feliz lunes para todos y espero que tengáis un muy buen comienzo de semana como me ven a mí pues de la voz ya se nota que no lo he empezado bien esta semana estoy constipada me he levantado muy mal con gripe así que ni siquiera me fui a trabajar y quería aprovechar con vosotros para grabaros un vídeo sobre remedio para eliminar los hongos tanto en las uñas de los pies como en las uñas de las manos en mi canal de youtube ya tengo un par de vídeos que son muy buenos también pero quería haceros uno nuevo en este vídeo voy a hablar mucho porque os voy a explicar muy bien paso a paso este remedio porque es increíble muy muy efectivo y da muy buenos resultados pero los beneficios de los ingredientes que vamos a utilizar os lo voy a dejar en la caja de información para que puedan echarle un vistazo y ven todos los beneficios que tienen los ingredientes vamos a pasar a la cocina bueno los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes como ven por aquí vamos a necesitar una cuchara grande de ajo seco en polvo este es el ajo yo pongo aquí en los ingredientes frescos para que sepa cómo son aquí vamos a necesitar dos cucharas grandes de jengibre en polvo este jengibre en polvo y este es jengibre fresco aquí vamos a necesitar una cuchara pequeña de canela en polvo la canela herrama es así y en polvo es así y por último vamos a necesitar vinagre de manzana que es de este que es muy económico lo podéis conseguir en cualquier supermercado sé que me vais a preguntar si se puede hacer con jengibre fresco o con ajo fresco si de hecho yo tengo como os dije antes tengo un remedio donde se hace con las dos cosas frescas pero yo lo quiero hacer así para que os sea más fácil a la hora de preparar la receta y aplicarla ahora vamos a preparar la mezcla aquí os deje manzana a vinagre de manzana no os deje la cantidad porque la cantidad es que conforme vamos mezclando hasta que podamos conseguir una textura crema que se puede aplicar con facilidad a las uñas primero vamos a mezclar muy bien estos ingredientes para que se mezclan muy bien entre ellos y ya está listo y ahora vamos a empezar con cinco cucharas por ejemplo a ver si nos va a dar la textura perfecta yo creo que sí sí lo tengo más o menos calculado sí perfecto y ahora vamos a coger un bote hace hermético y vamos a introducir la mezcla toda la mezcla y bueno antes de aplicar la receta y antes de comenzar con el tratamiento lo que vamos a hacer es coger agua tibia le vamos a echar un chorrito de vinagre de manzana y vamos a lavar las manos o los pies depende donde tengan los hongos los vamos a lavar con un jabón neutro que sea neutro que no tenga nada de químicos ni parabenos ni que tenga perfumes ni alcohol ni nada un jabón blanco o neutro y vamos a lavar muy bien las manos en este caso las uñas para los que tenéis los hongos muy muy avanzados muy perjudicados por lo que tenéis que hacer es coger por ejemplo un cepillo de dientes que no lo utilizáis y le dais así suave para que se limpian en profundidad vale tú compras un cepillo especial para las uñas que se vende también por allí pero si tenéis uno que no lo utilizáis podéis aprovecharlo vale y vais a ir limpiando unos dos minutos tres minutos vale pero sólo si se ha hecho el ejemplo pero muy importante siempre antes de empezar este tratamiento vale supongamos que ya ya hemos limpiado los pies y las manos porque los pies si tenéis hongos tenéis que dejarlos bastante el agua con vinagre o sea unos 10 minutitos mientras que limpiáis las uñas de un pie pues el otro que esté allí bien sumergido las manos igual por eso hemos echado vinagre para desinfectar vale una vez ya hemos terminado con la limpieza de las uñas vamos a enjuagar nuestras manos con agua y jabón limpia bueno ya he secado mis manos y aquí os voy a dar un consejo pequeño la mayoría de las personas que tienen hongos en los pies les pasa porque no secan sus pies bien cuando terminan de ducharse porque muchas personas se secan sólo el cuerpo las piernas los pies rápido pero no secan entre los dedos y las uñas por eso la mayoría de los hongos suelen ser suelen estar causados por el tema de la humedad en los pies vale que es un dato muy importante y ahora vamos a hacer una cosa antes de empezar a aplicar el remedio lo que vamos a hacer es ya había animado yo es que se me ha pagado la cámara lo que vamos a hacer es limar un poquito la uña por encima vale así quitar digamos la capa fina de arriba yo voy a ser solo en dos porque os voy a enseñar sólo es un ejemplo porque lo vamos a hacer para acelerar el tratamiento y para que los resultados se vean lo más pronto posible en mi otros remedios yo no lo he hecho pero porque para que la gente no lo toma al pie de la letra y se puede dañar las uñas pero en este caso sí que os lo quiero recomendar un poco pero no no lima es mucho lo que quiero es que lima es sólo la parte de arriba para que el tratamiento se absorba la mascarilla se absorba rápido vale y vamos a coger papel plástico como este y vamos a cortar trocitos así ahora lo que vamos a hacer es coger lo que hemos preparado un poco y lo vamos a hacer justo en la uña da igual si se toca la piel no pasa nada vale habéis visto cómo se quedó compacta la pasta bueno ya la tengo toda aplicado y ahora lo que voy a hacer es coger un plástico así y ya está y tapamos el dedo como estáis viendo ya lo tengo bien tapado que lo siguiente que voy a hacer un guantes un guantes va a mantener los dedos sin moverse no sirven para caer estos plásticos ni nada porque mira por aquí está todo tapado y ya lo tengo listo ahora empezamos con el proceso en los tiempos cuánto tiempo hay que hacerlo cuántas veces y todo eso chicas y chicos este es un tratamiento que quiere decir un tratamiento que tienes que hacerlo muchas veces seguidas cuántas veces hay que hacerlo lo vamos a hacer durante 10 días todas las noches antes de dormir 10 días todas las noches antes de dormir y cada vez que vamos a hacer esta receta tenemos que hacer lo que he hecho antes con el proceso de la limpieza hay que lavar las manos o en este caso los pies donde depende donde tenéis los hongos los pies o las manos hay que lavar muy bien con agua tibia con vinagre y jabón neutro o gel neutro vale hay que hacerlo cada vez que vamos a hacer este tratamiento sé que os da un poquito pereza que hay gente que le damos su trabajo vais a cambiar un poquito vuestra rutina nocturna pero hacerme caso queda muy buenos resultados son 10 días y ahora os sigo contando vale lo que os dije antes 10 días todas las noches hay que limpiar hay que secar muy bien las manos y luego aplicar el tratamiento cada vez que vamos a hacer esta receta eso ha quedado claro muy bien vale ahora los que me vais a preguntar si cada vez que tengo que hacer este tratamiento también tengo que limar las uñas no no sólo lo vais a limar las uñas una vez la primera vez que vais a comenzar el tratamiento es decir cuando vas a comenzar con el tratamiento lo limas como he hecho yo y luego ya los otros los otros nueve días siguientes no tienes que limar las uñas espero que esto también haya quedado claro para que luego no me preguntáis en los comentarios porque hay gente que adelanta los vídeos pum 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 y luego pregunta cosas que ya están dichas en el vídeo cuánto tiempo lo vamos a hacer por las noches lo vas a hacer antes de dormir y todo lo dejas toda la noche puesta si toda la noche puesta para la gente que tiene problema con el móvil que duerme con el móvil estos guantes yo los compro del chino son muy muy económicos y con esto también yo puedo darle al móvil si tienes el móvil táctil sin problema puedes darle al móvil con estos guantes así que ya usted ya ya os he aclarado este tema porque muchos me van a decir es que con los guantes no puedo mirar el móvil si puedes y ya está el día siguiente cómo voy a limpiar las manos lo mismo que ese antes de aplicar la receta la misma limpieza que voy a hacer una vez me quito esto por las mañanas qué parte negativa tiene este tratamiento la parte negativa es que huele un poquito ajo aunque el ajo seco el ajo en polvo huele menos que el fresco no huele un poquito pero no pasa nada yo os voy a dar un truco como os dije para que no huela mucho ajo una vez ya hemos quitado por la mañana el guante y todo eso ya hemos limpio a la mano y lo hemos secado vamos a coger un medio limones de estos que suele estar perdido en la nevera y vamos a hacer lo siguiente así unos minutitos 2-3 minutitos pero dejas así unos tres minutitos y luego te vuelves a enjuagar la mano y ya está y no se te queda el olor a ajo bueno mientras que estamos con el tratamiento esto no hace falta guardarlo en la nevera lo dejáis a temperatura ambiente es decir en la cocina afuera una parte y ya está y sin ningún problema se seca la mezcla que se hace es la misma cantidad que he hecho yo no creo que se seca se seca un poquito la mezcla echáis otra cuchara más de vinagre de manzana y ya está hoy si no tenéis vinagre de manzana podéis utilizar zumo de limón perfectamente pero tiene que ser limón natural no estos limones en bote que hay algunos existen tienen pero el limón natural mejor los que tenéis los hongos muy agresivos vais a notar una gran 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 mejoría de verdad desde la primera semana o desde los primeros cinco días vais a notar una gran mejoría sobre todo si lo sigues todo a rajatabla acordaros que es un tratamiento los tratamientos hay que seguirlos al pie de la letra no es como una mascarilla pues para hidratación o alguna cosa sin tienes que seguirlo al pie de la letra los que tenéis hongos acaban de empezar y todo eso pues eso en nada también os va a quitar los hongos sólo tenéis que ser constantes estado los 10 días y sigue sobrando algo de eso pues no pasa nada hacerlo dos veces a la semana o tres veces a la semana para que vayan terminando todo eso he hablado mucho en este vídeo pero lo he intentado explicar muy bien porque ya me habéis pedido este este vídeo los nuevos seguidores que no saben que tengo otro pues le dije que ya tengo otro pero quería hacerlo otros que me vais a preguntar esto no lo podemos calentar en la sartén porque hay gente que ve otro tipo de vídeos también no no podemos calentar el ajo el jengibre en una sartén con aceite y todo eso porque se les va a quemar todas las propiedades si les van a quemar y casi no nos van a funcionar hay remedios depende para qué cosas se pueden calentar se pueden hervir en agua se pueden hacer en sartén con aceite calentar sin ningún problema pero para el tema de las uñas no hay que hacerlos así frescos vale bueno chicas y chicos este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que os sea de mucha utilidad os quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo chao